¿Veis que no estoy machao? Si veo que tenia un hermoso equilibrio papilo Gracias idola Quiero que me lo haga Pasito para aqui, pasito para alla Moviendo la cintura, moviendo sin para Y quiero que me lo haga en 5, 6, 7, 8 Pasito para aqui, pasito para alla Moviendo la cintura, moviendo sin para Ahora hacemelo el pase de borré Patio la pelota, paro y aplaudo Meta de una Y va en 5, 6, 7, 8 Libre soy, libre soy Patadito y chancho, aplauso arriba Pero se ve que tambien te haria bueno Metele un patada voladora Le meto un caballo loco McCain Y el tirabuzon de Flavio Mendoza Y termino con No, esta bien palenta lo tuyo La tenia atada compadre Tengo una consulta, vos sos bailarín No, 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 que vos sos bailarín Yo es que estoy machao, estoy atalaca Eso nomas queria escuchar papilo La mano contra el vehiculo, ya, 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 ya